Jarabacoa, Salto de Jimenoa, 1 y 2, solo donde cae la cascada. Salto Baiguate, Jarabacoa, solo donde cae la cascada. La confluencia, clausurada. Las guásaras, clausurada. Puente Amarillo, clausurado. Los padres, clausurados. Y las autoridades del municipio de Jarabacoa están en la plena libertad de clausurar cualquier balneario que ellos consideren que se debe de cerrar en caso de que aumenten las aguas arraudales por concepto de la lluvia. Manababa, balneario, entrada, colmado, Peñita. Los que son de allá deben de saber dónde estamos hablando. Balneario, entrada, joya de Ramón. Eso es en Manababa. La Vega, clausurado. Guarey, Pontón. No se recromía su uso por su alta contaminación. Guarey está clausurado en la Vega. En Jimas, río Jimas, parte abajo, está clausurado. ¿Por qué? Porque se nos tiran del puente. Del puente de Jimas se tiran al agua. Sí, no me mire así, no. Vaya a verlo, yo lo llevo. Usted lo ve, lo tengo grabado. Hay un viaje de hombre araña y Superman tirándose del puente. Sí, de abajo. Presa de Tavera. La presa de Tavera tiene varios sitios de asueto que están clausurados. Entrada de Conupo, entrada de Teo, carretera vieja, los ranchos, el palo de la garza, entrada río Guanajuma, nacimiento del río Tavera, camino a la cabra. Y totalmente prohibido el uso de jet ski en la presa de Tavera. Estos son los balnearios que están clausurados y que es una tradición su clausura. El que no es de la Vega no sabe que están clausurados. Tereo.